Dos años desde que se lanzó esta joyita Dos añitos desde que se lanzó, para mí, esta pedazo de obra maestra Es un juego al que le tengo muchísimo cariño Por mi parte es un juego especial Y oye, a día de hoy pasan los días, pasan los meses Pasa todo el tiempo que ha pasado Y me sigue pareciendo un juegazo espectacular Me sigue pareciendo una obra maestra Hay juegos que cuando pasa el tiempo y demás Pues son juegos que, oye En algunos aspectos me suele chilear un poquito Hay cosas que no me terminan de convencer Y demás Pues hay sagas con los que eso no me pasa, ¿vale? Recientemente también, ¿vale? Ayer me acabé Resident Evil Deadly Silence ¿Vale? El primer Resident Evil de Play 1 Pero en versión DS Y es un juego, por mi parte, que a día de hoy Sigue siendo espectacular en absolutamente todo Hay que decirlo, es uno de los mejores juegos de Nintendo DS Pero esto Esto para mí Es otro puto nivel Un juego que como sabréis Se le tiró mucha mierda Se le criticó por muchas cosas Porque no es lo que la gente esperaba Y tal Vale A mí lo personal Me la suda tres cojones Es un juego al que le he metido Muchísimas horas Yo cuando digo muchísimas horas Fue que me saqué hasta el puto platino De todas las horas que le metí Y todas Cada puto segundo que yo he invertido en este videojuego Ha valido la pena Me lo he acabado creo que como unas tres 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 Cuatro veces hay que decirlo Y Os lo puedo decir claramente Cada viaje O sea, cada viaje que yo he hecho en este juego Aunque la historia Sea igual ¿Vale? Aunque sea la misma historia Los caminos que hemos ido Que he ido tomando Y en esta última ocasión Que fue con un familiar Que hemos ido tomando y tal Personalmente Ese viaje Es algo impresionante Es algo Que Lo puedes vivir Para mí Lo puedo vivir como 50 veces Y sería igual Y sería igual De especial que la primera vez Es un juego al que le tengo Muchísimo cariño Y que oye Van a pasar Yo que sé Van a pasar 10 años Voy a tener la versión De la De la Playstation 6 Y voy a seguir Voy a seguir disfrutándolo Como ninguno O sea Muy poquitas sagas La verdad Me hacen disfrutar Tanto de un Me hacen tanto disfrutar De un videojuego Hay que decirlo O en este caso Que este siendo una sola entrega Hay que decirlo De momento Que esto es solamente Una primera Una sola entrega Personalmente lo he disfrutado Lo disfruto muchísimo Más adelante Cuando tenga Playstation 5 Me quiero hacer con la Directo SCAR Yo ya lo dije Va a ser El primer videojuego Que me voy a comprar En Playstation 5 La Directo SCAR Hay que decirlo Tengo muchísimas ganas Pero personalmente Para mí Como el original Ninguno Yo personalmente O sea Me compré esta edición ¿Vale? Porque yo Cuando veía este juego En trailers y demás No sé Tenía algo Que me atraía bastante Siempre fue un juego Que me gustó Hay que decirlo Siempre me atrajo Pero cuando empezaron Ya a enseñar Cosas del gameplay Cosas de la historia Sobre todo ese trailer De la historia Me vendieron el juego Por mi parte Fue el trailer Que me vendió el juego Y sobre todo Cuando me enteré Que encima Venía Con un doblaje El castellano Tan espectacular Tan bueno Y con una banda sonora Que muy poquitos juegos Pueden decir Que están a la altura Por mi parte Fue lo que a mi Me enamoró De este juego Yo sé que hay mucha gente Que este juego No le gusta Y que decirlo No les parece Ni siquiera Un juego Que digas hostias No es Un buen juego Porque Claro Su base De fundamento Es Es que simplemente Lo que haces Es repartir Y ya está Hay gente Que incluso Se burla Hay que decirlo De los que hablamos Bien del juego Básicamente Que decimos Para nosotros No es simplemente Repartir Sino más bien Es un viaje Es algo Completamente diferente Y a mi Lo personal No me gusta siempre Jugar a los mismos Géneros No me gusta siempre Estar siempre Anclado en un solo Género Hay gente que por ejemplo Le dedican mil horas Al forni Al fornite Al fornite Al fornite O al fornite En este caso Iba a decir fornite Pero me he quedado ya metida Pero bueno Yo lo personal Es un juego Al que le tengo Muchísimo cariño Tengo una amiga Que le regalé el juego Que es un Desde aquí te lo digo Te voy a pegar Una bronca Te voy a pegar Una bronca en vídeo Tú sabes Cuando lo veas Sabes quién es Porque le regalé el juego Le regalé el juego Por su cumple Y ya se me dice No me lo pasaré Me ha pasado un año Todavía ni se ha pasado No se ha pasado en el principio La verdad Ella dice que le gusta Pero me la vi que no Pero bueno No pasa nada Es la verdad Yo no se lo tengo en cuenta Entonces eso Yo en lo personal Es un juego Que a mi En su día Me ayudó muchísimo La verdad Yo tuve una Como sabéis Tuve una época Muy jodida La verdad Tuve una perdida Bastante Bastante cercana Y es algo que Hostia A día de hoy Es algo que no se supera Es algo que Hay que saber Hay que saber Sobrellevarlo Y tal Pero Este juego a mi me ayudó Me ayudó muchísimo Sobre todo Porque trata sobre eso Sobre el tema De la vida Y la muerte De como un poco Se lleva Todo eso Además Además El tema De la unión Entre personas Y demás La manera en como se hace Los caminos Y todos los viajes Y demás Hacen que sea algo Realmente especial Que muy pocos Saben Hemos sabido apreciar En este videojuego Yo entiendo A ver No es un juego Para todo el mundo No es un juego Que digas Es que este juego No me gusta Porque es Un simulador De andar O de repartir Si tu piensas Con el Si tu vas Con esa mente Y demás Pues chico Quédate jugando Al Call of Duty Quédate jugando Al GTA Al Red Dead A cualquier otro videojuego Existen miles de videojuegos Y tal Pero a mi me gusta Que en algunas ocasiones La industria Evolucione Y nos ofrezcan Y venga Un tío como Kojima Y me de esto Porque para mi Esto fue Una obra original Esto para mi es original Vale A mi que me vendas El quinto Call of Duty El quinto FIFA O cualquier otro juego La verdad En un género Que ya está Super saturadísimo O que ya No No me atrae Pues personalmente Oye Pero a mi me gusta A mi me gusta Tener este tipo De propuestas ¿Por qué? Porque son juegos Que al final Quieras o no Tienen su público Este juego Aunque no lo parezca Hay que decir Los que Supimos apreciarlo Lo defendimos Y Siempre hemos mantenido Ese interés Lo voy a dejar aquí Vale Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Ahí se queda Ahí tenemos al Norman Reedus ¿Vale? Al Sam Porter A Sam Porter Y personalmente es eso Creo que Hay géneros de todo tipo Hay que decirlo Y Oye Hay que saber Se puede disfrutar de todo Hay que decirlo Yo por ejemplo Ahora mismo Estoy con Sin Megami Tensei 5 ¿Vale? Le estoy dando caña Eso sí En cuanto Llevaba una hora de juego No había guardado más matado Y ya ha dicho Ya no quiero Ya no quiero salir La verdad Luego ya le meten caña Ahora mismo no Está también con Razer Que me lo estoy volviendo A pasar O sea me lo pasé El sábado Con un familiar Y me lo estoy volviendo A pasar yo solo ¿Vale? Haciendo Ya sabéis Si estáis atentos A mi Twitter Pues estoy ahí publicando Capturas y demás Pero bueno Volviendo un poco A Desextending Que me enrollo Por mi parte Es un juego Es un juego especial ¿No? Es que no Es un juego Que es difícil ¿Vale? Es un poco difícil Explicar La experiencia Y sí Yo cuando hice el análisis Y demás Lo dije claro Para mí es una auténtica Obra maestra Es una joya de videojuego Que a mí me llegó A mí me llegó Su historia realmente Me llegó a tocar muy fuerte Me llegó al fondo Hay que decirlo Es una historia Que muy pocos juegos Han sabido transmitirme Hay que decirlo Y por eso Yo lo que quería Con este juego Era una experiencia diferente Yo no quería Otro shooter Yo no quería Lo mismo De siempre Siempre Un shooter Un plataformas Yo que sé Lo típico No quería algo diferente Quería un viaje ¿Vale? Un viaje Un viaje que Un poco oye Para ver A ver Qué es lo que me podría Ofrecer En este viaje Y en este juego Fue para mí Algo Pues algo totalmente Diferente Que decirlo Algo un viaje Increíble Lleno de sorpresas Lleno de momentos Donde reí Oye Reí Me enfadé Hay que decirlo Había muchos Los que me enfadaba Porque no podía llegar A hacerme cabrear Pero es eso También la manera En cómo aprovecha El escenario La manera en cómo Puedes elegir Tu propio camino Y que Cada viaje Está distinto ¿Vale? Cada viaje El que tú digas Aunque el destino Sea el mismo El viaje Siempre va Va a ser diferente Nunca va a ser igual Esto ya lo dije Hay que decirlo Y fue un juego Que realmente Oye Por mi parte Kojima Supo hacerlo bastante Tiene que decirlo Es un Es un hombre Que se le ha criticado Muchísimo Se le ha tirado Mucha mierda Por este título Diciendo que es Un estafador Que es no sé qué Pues yo creo Todo lo contrario La verdad Si hay gente Que defiende Cyberpunk 2077 Con lo roto Que está el juego Con lo roto Bueno actualmente Ya no está tan roto Pero con lo roto Que estaba el juego Aún así Había gente Que lo defendía Hay que decirlo Con Death Stranding Creo que es Un caso Un caso parecido En este caso Yo la verdad Le tengo muchísimo cariño Es un juego Al que A día de hoy Sigo echándole horas Y no me arrepiento A que decirlo Le puedo haber metido Yo que sé Le puedo haber metido Como 200 300 horas Y no me arrepiento La verdad Es un juego Es de estos juegos Que no sé Que le metes 500 horas y demás Y hay gente Que como no lo entiende Vale Es como Como los que le meten Yo que sé 50 horas al FIFA Le meten 60 horas al FIFA O más Y que decirlo Empiezan a decir ¿Cómo le echas tantas horas A ese juego? Es la verdad Si siempre lo mismo Y tal Pero si siempre es Lo mismo Pues simplemente Porque me gusta Y ya está Y simplemente Es eso Con Death Stranding Lo que a mí me demostró En este caso Es que hay gente Que literalmente Se comportó De manera Bastante vergonzosa Hay que decir Lo que vale Que a ti no te guste Hay que decirlo Al juego Y es comprensible A mí tampoco me gustó Porque una espada Y escudo Lo digo así de claro Lo dije claro No me gustó En absoluto Pero que lo haya disfrutado Oye Yo lo respeto Yo lo respeto Pero claro Cuando empiezas a ver a gente Que te suelta En la verdad Que si te gusta este juego Eres estúpido Y tal Pues es algo que dices Vale Si esa es tu opinión Simplemente lo que a mí me demuestra Es que eres un ignorante Así de claro Pero eso es eso Para mí Death Stranding Es algo diferente Un videojuego Que por mi parte Tuvo unas bases Que oye Que puede que para muchos No fueran originales Pero que para mí Pues fue un viaje increíble Una experiencia Que por lo menos Yo creo Que se debería vivir Al menos una vez en la vida Es la verdad Yo creo que toda gente Que este juego Lo ha criticado Lo ha machacado Sin jugarlo Ni nada Hay que decirlo Y luego lo han jugado Y me decían Oye Pues el juego es una auténtica maravilla Auténtica joya Que decirlo Pero es eso Que a nivel jugable Te puede echar para atrás Pues puede Pero ya simplemente Por la historia que tiene Vale la pena Vale la pena Invertir 30 40 50 horas Da igual las horas Que le quieras Pero vamos Es un viaje que Bueno vamos Hay que Hay que disfrutar Hay que decirlo Si lo jugáis A día de hoy No lo habéis jugado Y la verdad Por cualquier cosa Porque no os llama y tal Yo simplemente espero Que con este vídeo Le deis una oportunidad Os animéis a darle Y oye Disfrutadlo Porque ya os digo Que vale muchísimo la pena Entiendo a la gente Que no le gustara Vale es lógico Vale hay gente que no No os tiene que gustar todo Pero ya os digo que Si tenéis la oportunidad Y que queréis Jugar algo Diferente Hay que decirlo Que estáis un poco ya Cansados ya De tanto De tanto Fortnite De tanto Tanto Metroidvania Hay que decirlo Pues oye Dale una oportunidad Vale muchísimo la pena No tengo mucho más Que decir gente Con esto Dejo ya un poco El tema Dos añitos ya Desde que se lanzó Este juego Yo le tengo muchísimo cariño Ya veis que todavía Tengo mi La caja Metálica O sea Me lo compré Y es que no me arrepiento Tío Encima es que la caja Me encanta Mira que cosa más guapa Tío Me guapo ¿Viste que guapo? Aquí con los panfletos Y más Los códigos están gastados Será que no No los intentéis gastar Porque están gastados Nada más que decir gente Con esto cierro el vídeo Nos vemos en la siguiente ¿Viste que guapo? ¿Viste que guapo? ¿Viste que guapo? ¿Viste que guapo? Gracias.